La organización Encartuning realizará la segunda fecha del Campeonato de Picadas de Autos de la Ciudad de Encarnación, el próximo sábado 7 a partir de las 16 horas. Sí, el sábado tenemos un evento en el Zambódromo, a partir de las 4 de la tarde más o menos arrancan lo que es la picada, la segunda fecha de este año, con más o menos especial, una fecha especial para nosotros porque es la primera vez que se va a hacer de noche, por así decirlo, va a ser la fecha nocturna. Y bueno, quiero hacer las invitaciones a todos aquellos que quieran ir, que pueden correr con sus autos del día a día, como se dice, que va a haber... Inclusive vamos a habilitar luego una categoría para que puedan correr con copiloto, por ahí si quieren correr con su hijo, con su señora o con el amigo, verá como se dice. Y también obviamente las chicas que quieran animarse, se pueden ir con su auto automático, con el que día a día se mueven. También hay muchos premios, premios para las personas y estaríamos soltando una llanta. Y también se va a sortear en el día, por así decirlo, una carrera junto con el auto más rápido de Itapúa, que es el señor Gustavo Romero que maneja, para que se pueda sentar de copiloto. ¿Se va a medir también con la llanta? Sí, no sé si medir, verá, pero por lo menos la autaca al lado se va a poder sentar como para que pueda sentir lo que es la velocidad y la adrenalina dentro del auto, verá. Eso lo estaremos sorteando y así que va a haber muchas sorpresas y va a estar muy lindo para la gente. El escenario del evento será el centro cívico de la ciudad. Se espera la presencia de competidores de varios puntos del territorio nacional. Los requisitos son ser mayor de edad y contar con todos los elementos de seguridad para la competencia. Los requisitos son ser mayor de edad y contar con todos los elementos de seguridad y contar con todos los elementos de seguridad y contar con todos los elementos de seguridad.